Hola a todos y todas, hoy os traigo una red de un libro, en este caso es de Death Note 3, que es una intensa carrera, los autores son del guion de Sugumi Ova, dibujo de Takeshi Obata, como ya sabéis que os lo digo siempre son de los mismos autores que Bakuman, es de Norma Editorial, y bueno como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, uno observa y el otro es observado, se despliega una batalla silenciosa entre L y Light a través de las lentes de las cámaras ocultas, con todo, Light tiene éxito con una estrategia que probará su inocencia, pero las sospechas que L tiene de él no hacen más que cobrar intensidad, hasta que L se pone en marcha. Bueno, por aquí ya es el tercer toma, como os decía, es una saga que me está encantando, que se ve como está la lucha entre los dos principales cabezas pensantes, por una parte Light, que es el asesino que utiliza el cuaderno de la muerte, y por otro lado L, que es un investigador muy joven y que intenta descubrirle, ambos se conocen, pero sin que L sepa que Light es el asesino, por así decirlo. También vamos descubriendo como se va acercando el cerco, valga la redundancia, y vamos descubriendo mejor como lo van a hacer, como va funcionando la mente tanto de L y de Light, que son las mentes más prodigiosas de jóvenes que hay en ese momento. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.